Un saludo cordial por Comunidad Campesina de Canchirao, para las chicas, Tarcila Apolinario, Virginia Apolinario, Eva Apolinario, con cariño. Baila, baila, Andrés, Julia, Aníbal y la familia León. ¿Y cuántas veces yo te he dicho, no me caso, no me caso? ¿Y cuántas veces yo te he dicho, no me caso, vida mía? Pero por tu matrimonio, te alejaste de mi lado. Pero por tu matrimonio, has perdido mi cariño, has perdido mi cariño. ¡Ay, sí, con ganas! ¿Cuántas veces yo te he dicho, no me caso, no me caso, vida mía? ¡Ay, ay, ay! Esa vueltecita, Miriam Carapo, Deudora Carrasco, Juan, Reinalda, Javier, Isabel, la familia León. ¡Esa vueltecita! Un saludo cordial, para mi mamita linda, Donatil Acacio Huerta, pero sin llorar. ¿Cuántas veces yo te he dicho, no me caso, no me caso, vida mía? Pero por tu matrimonio, ya alejaste de mi lado. Pero por tu matrimonio, has perdido mi cariño, has perdido mi cariño. Hay querer, querer, hay amar, amar, trabajo a villacito, quererte y olvidar. ¡Ay, querer, querer, hay amar, amar, trabajo a villacito, quererte y olvidar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salud, salud! ¡Profesor Manuel Flores González! ¡Nos somos puriungay! ¡Así, así, así con ganas! ¡Arriba, arriba, arriba! Saludo cordial, para el señor Leuterio Apolinario, y su linda esposa, Teresa Caballero. Hay hijos, Jesús Apolinario, Leila Apolinario, con cariño. Vuelas cintura, vuelas cadera, vuelas cintura, vuelas cadera, las chicas bailarinas. Salta conejito, salta, mueve la culita, mueve, así, así con ganas. Ahora sí, a mover la colita, Marcelino Belino, y esposa, Francisca Labia. ¡Cómo mueve la cola, ahora! ¡Eso! Así, así, Benedicta Maguiña, Ropana Maguiña. ¡isfales! ¡戰ón, esta! ¡ mejores! ¡Genial, esta! ¡ breath猛! ¡ concerta, Sometión, esta! ¡